Libro de Marcos, capítulos 16 y 14 Dios bendiga a todos los caballeros, ancianos, jóvenes predicadores de la bendita Palabra de Dios pues, que se van a amar mucho en el camino del Señor y Salvador Jesucristo cuando, siempre mi forma es leer en forma antifonal para que todo, como estamos en la lectura de la Palabra del Señor leo el 14, los músicos van a leer el 15 los consejeros el 16, este lado el 18, este lado el 19 y el 20, los caballeros conocido la Palabra Dios hermano, dice caballeros siempre en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo y dice 16, 14 bien, muy bien finalmente, se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no había creído a los que le habían visto resucitado 15 16 16 17 18 18 19 19 19 Palabra de Dios Te alabamos Señor Pueden sentar Te alabamos Señor Algo Algo hermano Cuaj que van titular el tema dice La gran comisión nació en el corazón de Dios Tan peada La gran comisión Nació en el corazón de Dios Vigalacbuc 1 y 2 y 3 La gran comisión de Dios El joven que está aquí hermano diácono ¿Qué es nacer o nació en el corazón de Dios? ¿Qué es nacer? ¿Qué es nacer? ¿Qué es nacer? Calidad Mucha gente dice Ah, la gran comisión la evangelización fue inventado fue inventado por un hombre fue inventado por la misión ¿Qué es nacer? la misión que ah, el pastor del territorio el pastor regional el pastor del distrito evangelización no ¿Quién inventó esto? Dios ¿Dónde nació esto? ¿A la qué calidad? ¿Dónde nació esto? En el corazón de Dios A la calidad Hermana, este lado ¿Dónde nació esto? En el corazón de Dios Calidad ¿Dónde nació esto? ¿Dónde nació esto? En el corazón de Dios ¿Dónde nació esto? un mandamiento más grande mandato más grande perdón no es un mandamiento eso se llama mandato la palabra mandato es un orden es una la palabra orden es vayan salen levántanse ¿Dónde nació esto? ¿Dónde nació esto? y Juárez quisimos felicitar los hombres que están allá que van promover culto evangelístico hubiera puesto radio para que yo no yo no yo no conozca la radio pero para que el evangelio el hermano sea anunciado maldito hermano siervo la palabra de Dios porque ¿quién nos mandó? la gran comisión fue nacido en el corazón de Dios este mandato fue nacido en el corazón del Padre es que cuando la Biblia dice cuando en el cielo la Biblia dice y del versículo 15 es mi verdad central donde dice y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura pero esa tarea no solo el pastor esa tarea no solo para el evangelista sino esta comisión es misión todos nosotros hermano para que para que cacató quien ya chichomuz chachin shoktakavik kichlal kakabam predicar chachin shoktakavik kichlal kichlal shokkir chachin shoktakavik kichlal kakabam predicar kichlal kichlal peranimar y dios peranimar y dios en el corazón de dios ah es que no hay orden ese no hay mandamiento más grande que esto no hay mandato un mandato, un orden más fuerte que esto la iglesia deben promover cultos evangelísticos gloria a Dios que tenemos culto de misiones que va a recaudar ofrenda de misiones y la ofrenda de misiones se va en otro lugar para que van a sostener a los que van a predicar a Cristo ¿Lasheble pastores? ¿Lasheble conjunto? ¿Lasheble solista? Yo tengo que van a dividir en tres partes el mensaje La número uno, hermano, ¿pero dónde voy a comenzar? Es una pregunta ¿Dónde voy a comenzar? Ese es el paso número uno La dos, dice, hermano, ¿y si no voy a predicar yo? ¿Y qué voy a pasar? ¿Será que es una orden de Dios? Pero yo no quiero cumplir, vamos a ver dentro de un rato, es el número dos Y la número tres, hermano ¿Será que Dios puede gozar cuando... Entonces, aquí vamos a ver para finalizar Miremos ¿Dónde nació? En el corazón de Dios Y si nació en el corazón de Dios Es cosa fuerte Es cosa fuerte Pero vamos a ver ¿Dónde debemos comenzar? Hechos capítulo 1 y 8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Me seréis testigo En Jerusalén En toda Judea En Samaria Hasta lo último De la tierra La pregunta es ¿Dónde voy a comenzar? Dios no nos dejó de que Saber dónde voy a comenzar Shuchaberro discípulos Shubich 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 Que van testigo Shubich Primer lugar En Jerusalén ¿Dónde se tiene que comenzar? Jerusalén Pero Jerusalén Es la casa Es el lugar Donde están los discípulos En la familia Hermano Para comenzar una evangelización Primer lugar La familia De la casa Debemos hermano Enseñar de la palabra de Dios Ok Haber cheque Chumisach Dios cheque Lecatat Ko Chukab Rid Dios Ko Poder Rid Dios Ko Quinen Rid Dios Kazlik Hermanos Ese se llama Enseñar la familia Hermano Si no enseñar la familia Hermano Kurig tiempo pero que no hay respuesta a toda la pregunta de experiencia de niños por ejemplo los infantiles gloria a Dios le felicito la iglesia local tiene una un templo de infantiles se van a enseñar desde niño pero después suyacan el evangelio otra responsabilidad pero hoy si ya no tengo abij y abij y abij y abij porque la Biblia dice la evangelización en nuestra familia quien da un segundo pregunta la evangelización la familia luego que dice la Biblia vamos a ver el siguiente en toda Judea la palabra Judea hermano es los vecinos o sea tal vez familiares familiares abij 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 ¿Quién es el Señor? El Señor es el Señor de los otros familiares. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? No, no. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor. No, hermano, Dios, la evangelización fue nacido de corazón de Dios. ¿Quién es el Señor, hermano? Pero en primer lugar, en Jerusalén, en la familia. Segundo lugar, en Judea. Tercer lugar, en Samaria. Dice que los Samaria, hermano, no se junta mucho con los hijos de Israel. Pero, pero la Biblia dice que tiene que, tiene que por seguro, hay que predicar, quiere decir ya otros aldeas. Y luego dice, hasta el último de la tierra, pero la predicación, amada iglesia del Señor. Un fuerte aplauso de Dios. El tiempo corre. El tiempo corre, en serio, no se junta mucho con los hijos de Israel. Número uno, ¿Quién es el Señor? am para la familia para tener porque no 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 si lo no no pero no no pero no, está bien y si no, no vayamos hermano, ese es el número dos hermano y que voy a pasar si no voy a predicar, bueno no te morís no, 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 no no, 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 no pues ahí está pero dice la palabra de Dios en el primer carta del apóstol Pablo a los corintios, capítulo 9 y 16 en la primera carta del apóstol Pablo a los corintios 9 y 16 Pues si anuncio el Evangelio No tengo por qué gloriarme Porque es impuesta necesidad Para donde voy a estar ¡Ay de mí! Si no anunciare el Evangelio Voy a hacer una pregunta ¿Qué significa la palabra ¡Ay de mí, hermanos! ¡Ay! La palabra ¡Ay! Quiere decir lamento Dolor Sufrimiento Sufrimiento Enojo Calamidad Pandemia ¡Ay Dios! ¡Ay de mí, hermanos! 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 y el mandato que no se le diga y no se le diga otra cosa sino el mandato y el orden que se le diga que no se le diga la verdad que no se le diga que no se le diga que no se le diga y mira que hermano hay de mi es problema con Dios hermano eso se llama problema con Dios hay Dios oh problema esa es cosa seria ahora si es problema con un hermano no mucho porque si no hermano que le debo lo voy a pagar que no se le diga que no se le diga pero que no se le diga en su palabra y ese siervo de Dios hay de mi si no anunciar el evangelio igual Pablo en la iglesia él es hermano el evangelista que no se le diga lo que es que no se le diga tu digas que no se le diga mucho que no se le diga y porque que no se le diga el evangelio y que hoy en la que se va a anunciar que se va a decir hermano, el otro evangelio sabe hermano, el otro evangelio sabe que se va a decir pero el otro es un hombre Dios y que se va a decir presencia gloria a Dios los siervos amados hay momentos cosas críticas hermano hermano el evangelio el evangelio el evangelio Dios la salvación entonces Dios y que van a formar como que el evangelio no van a promover un culto que viva las hermanas que viva las mujeres que viva las mujeres amén pero que van a anunciar que piga el evangelio porque si no hay de mí si no anunciar el evangelio es duro es duro cosa hermano mejor van a aceptar tal como en esta hora los que están allá en los Estados Unidos gloria a Dios te van a decir algo lo mejor en su material pero también van a predicar el evangelio eso si está bueno amén cuando van a orar para que viva el evangelio que van a preguntar que van a felicitar a las seis de la mañana este quinto la oración que van a orar que van a orar que van a orar totalmente que van a orar que van a orar pero con un medio hermano donde es fácil es la oración mejor la oración es decir que el templo hermano a través de la oración a través de la oración mucha gente que iba a no aceptar a Jesús un testimonio muy fuerte mucha gente que iba a no aceptar a Jesús una obra de Jesús una casa de Jesús el pastor ya va a pastorear la oración la libertad las puertas abiertas hermano, ese lugar tardó dos años ¿cuántos años tardó? sí ¿cómo es? necesitamos lo que pasa por el templo por el templo nos comió en el templo nos comió en el templo lo que pasa si aplausos no hermano estoy supervisando un distrito el pastor salió a un lugar que van a predicar y predicar y predicar el pastor sale lo que dijo al depriatisfied ya sabroso me diar Prisoner que los hechos nos han dicho ¿Puedo decirlo? el alma el alma el alma los dos años hermano voluntariamente el alma el alma el alma el alma el alma el alma creado el alma anie ahora ese ensembro el alma el alma el alma nuestra ルク el alma el alma de una vez por no anunciar el Evangelio pero en la oración por eso que el Pablo le dio a Dios no le dio a oración no le dio a tu testimonio de tu conducta puedes predicar de tu hablar hermanos amados en Cristo Jesús viene la número 3 hermano Jascur Dios la Jascur contento culor Dios vayamos hermano Lucas 15 7 suplico al joven que me de un minota y ya casi terminando y desde ya pues agradezco hermanos de la alabanza ustedes ya saben mi nota gloria a Dios 15 7 Lucas capítulo 15 y verso 7 que dice os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador se arrepiente que por noventa y nueve justo que no necesitan de arrepentimiento porque porque suya se arrepentimiento ese orden que tal cuando se arrepentía un creyente que no se arrepentía que no no se arrepentía o un fiesta en el cielo a un pecador o que no se arrepentía que no se arrepentía disculpe hermano hay que trabajar también le felicito hay que trabajar no es porque ya no trabajan pero hágame un templo y voy a gozar allá en el cielo cuando nada pero no es porque hay que trabajar pero hágame favor igual como Shuban Lenoé trabajando y predicando trabajando y predicando no solo trabajo en el templo no solo predicar porque no hermano para que hacer templo el predicador dijo que mejor salimos a predicar y el templo ya no no hermano tenemos bases bíblicas que tenemos que trabajar y tenemos que predicar ni pajo van a predicar no eh predicadores y cobran como es maestro 120 años predicó ay Dios hermano y leo también es el versículo 8 oh que mujer tiene 10 dragmas si pierde una dragma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador se arrepiente hay otro proyecto que Dios que los ángeles en el cielo cuando se termina dice que por un pecador se arrepienta hay gozo allá en el cielo los ángeles en el cielo ya que iban a gozar allá en el cielo por un pecador hermano que van a juntar cuando se termina que irse la cuando se termina y cuando se termina para decir Dios cuando se termina en el ministerio tal vez ya con cien almas si mejor sabe el hermano como inicie el agua cristalina el agua que me diste Jesús y desde ha transformado mi alma ha transformado mi alma y esta calma que traba que chujap tiene Dios para que que chujap se termine un alma o algo que van a presentar en el cielo si quiere nada más uno no 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 no